Música Querido electorado y sobre todo, lectorada, un abrazo. ¿Cómo viste el final de temporada de la no tan emocionante serie Elección Presidencial Gringa? Parecía un crossover del Imperio Contra Ataca y el cuento de la criada. Desde acá observamos y contrastamos las opciones para las mujeres y niñas estadounidenses sobre el derecho a decidir, o sea, el derecho al aborto que el agente naranja, alias Trump, destruyó en casi medio país a través de sus conservadores ministros en la tremenda Corte Suprema. En 10 estados que discuten la situación de los derechos de las mujeres, las boletas presidenciales se acompañaron de anexos que incluyeron la opción de recuperar y garantizar este derecho y el acceso a la ILE, Interrupción Legal del Embarazo. Estos estados son Arizona, Colorado, Dakota del Sur, Florida, Maryland, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada y Nueva York. A estas iniciativas, Kamala Harris, en plan Caboena, ofreció regresar al acceso pleno de los tiempos de la ley Roe vs. Wade. No más faltaba. La amenaza conservadora recorre el mundo, viendo el despojo de derechos de las mujeres en Estados Unidos. Afganistán, Irán y Nigeria, por mencionar algunos. En tales circunstancias, surgen grupos como las solidarias mexicanas que proveen aborto seguro a los estadounidenses que cruzan la frontera norte. Mientras tanto, en México, el delito de aborto es inconstitucional, pero sí existe en los códigos penales. O sea, nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos es como el gato de Schrödinger. Sí, pero no, pero sí. Muy bien, por las feministas en el Congreso de la Ciudad de México que lograron eliminarlo del Código Penal Local. Y en todo México, ¿para cuándo? Congreso de Supermayoría de Izquierda que votamos. Muy fast track los dedos cuando quieren, pero dejan injustamente que más de la mitad de las mexicanas no tengan el derecho al acceso a la ILE. Urge que atiendan este tema de salud pública. Abrazos sororos a las mujeres estadounidenses y que con melón o con sandía para su nueva presidencia, esperamos que conjuren los aires de la República de Gilead que pretenden deshumanizarlas. Contra la banda derechosa, organización de las mujeres. Chaito. Chaito.